Bueno, ahora sí sin problemas podemos seguir, a ver Me rindo, por supuesto, era más que obvio Ay, Dios mío, otra vez, eh Qué decepción, quería haber visto las peleas, eh Iba a decir que, bueno, aún hay oportunidad Porque hay varias peleas, pero parece que no le van a dedicar nada Ah, terminó la pelea Ganó Helia Nice Bien, ¿esto es todo? Ay, no seas grosera Bien, solo falta que diga qué decepcionante Bien, en una hora comienza la pelea de Coralie Así que debería reunirme con ella A ver, si le dedican un momento o algo sería la bomba Pero no creo, es probable que Coralie pierda Pobrecita, ¿no? ¿O será que habrá pelea para empezar? No sé si tendrá el descaro de huir ¿Existirá esa posibilidad? No creo Bien, ganamos Duró poquito la música épica Ay, qué tierna ¿Dónde se fue Coralie? ¿Huyó? Bien, dijo que se quería preparar Y que no la molestemos No me digas que huyó No creo, ¿no? Bien, si dice eso Es cuando más hay que darle atención Bien, en momentos como este Deberías ser tú quien vaya a verla Bien Claro, no sé por qué se me ocurrió La posibilidad de que, bueno, pudiera huir Es que también la pelea es obvio No creo que la gane Bien, te encontré Vamos a ver qué procede Ay, sabía que vendrías Esa es la confianza de un ganador Es que, a ver Helia peleó contra un NPC No me jodas Bien, no malinterpretes las cosas Ay, a Correlia tocó la peor ¿También? Ah De verdad Bien Si terminaste tu pelea tan rápido ¿De verdad era un novato? ¿De verdad era un novato? Ah, era una payasada Básicamente Era una payasada Totalmente Sí, sí, sí Tiene razón Resumiendo bastante Bien, básicamente Era una persona común y corriente Sin ninguna habilidad ni nada Era alguien que quería utilizar El terreno a su favor Por ejemplo Quería tirarle piedritas O tirarle arena Para cubrir su campo de visión Básicamente Era un humano común y corriente Bien No es necesario que sigas El fuerte es fuerte Y el débil es débil No hay nada que cambie ese hecho Era un NPC Ni más ni menos Era lo que esperaba Era lo que esperaba Si no me iba a decepcionar un poco ¿No? Aguanté el Yuri, loco Bien ¿De verdad puede ser tan simple? Que una persona pueda Superar su miedo Bien Si todo el mundo pudiera hacer eso Cualquiera podría ser un Shu No hay nada que ver 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 Bien Personalmente creo que Haces bien en no ver Esos videos Se refiere a lo que habíamos vivido En el anterior Sansara ¿Será che? Claro, a ver Lanter ahora mismo no es tan fuerte No es el personaje roto Que es cuando estábamos nosotros Pero a ver Básicamente le tiene miedo Porque sabe Hay que acordarse Que ellas pelearon contra Lanter Cuando Lanter estaba rota Y le tiene miedo Básicamente Es eso Bien De todas formas No hay que pensar en eso Tú ya tienes tu propia estrategia Para ganar Además Lanter no es El oponente Que nosotros Enfrentamos antes Así que podríamos decir Que ahora los rotos Somos nosotros No estoy haciendo trampa Simplemente hago uso De una fuente De información externa O algo así Claro Me había olvidado de eso Ahora mismo Ahora mismo Lanter No es tan fuerte Pero Ojo Puede pasar cualquier cosa Además no le van a dar Bolilla Creo ¿Cuántas veces viste ese video? 16 veces 16 veces Lo único que llegué a ver Fue cuando Sonkyo se estaba cambiando Las ropas O sea que no vio nada De lo importante Oh Bien Yo también lo vi hasta ese punto Después de eso Todo es irrelevante No 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 Si Pero Es 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 Y La Es de veces está diciendo que estaba buscando respuestas así que se forzó a sí misma a seguir mirando todo hasta el final se refiere a porque básicamente no aparte aparte de la pelea sino por la muerte de todos y eso es algo que corral y no quería ver por eso no lo vio completo todo lo que nosotros vivimos se forzó a sí misma a verlo hasta el final a pesar de todo el miedo y las escenas horribles que pasaron mons y o chm de alta coda con tonal de edad y de que una chica para ganar se va a llegar a que el maine atas ni nadie va a decir que la carta bien debería saberlo si todo lo que pasó en ese sueño es verdad me pregunto que podría ser yo frente a una inminente muerte así que el ánter también te afectó es posible pero no solamente es eso intento crear el mejor posible intento crear la mejor oportunidad posible para que puedan decir que bueno todos se salvaron gracias al esfuerzo que vemos nosotras a una que es más y más no no a la taz y la edad o minada de 10 manca y en la hoja de mítima las sugerencias en el mundo bien aunque es algo que no puedo ni siquiera imaginarme no importa cuántas veces vea ese vídeo no hay no sería nada no que manca y cristo la tasa y de que le tomó yo con manca y darte y sur como sirena yo bueno tal vez lo logre si los bien si veas el vídeo 60.000 veces quien sabe tal vez sea 50.000 en básicamente tiene miedo tan simple como es matas esta chiva tais en aite o cocan ser de que da más más o menos que era trampa también no sé el día no más de que oa con que no sea y de chibón o quitar el corto das y si era eso sí sin duda bien estoy empezando bueno estoy comenzando a pensar que lo mejor era que cambiemos oponentes después de todo tu objetivo es mejorar tus habilidades verdad claro hubiera sido bueno no una gelia contra el hunter pero igual creo que ni se va a ver no vemos ni la pelea delitos así que chao quien sabe bien terminemos con la charla podría sacar tu mano o tomado o tucuna tiquitas bien no sería jonka y si no tuviéramos estos momentos qué pasó señores bueno esto es más de lo que esperaba precioso no igual son no ni que ni si te nike a precioso bien menos mal que menos mal que dream seeker no apareció ella misma lo dijo que la mejor es que ella está renal y acá está bien otra fue que más de lo que esperaba y con heridos y un nuevo invito a marín matas en aire bien un poquito de desarrollo para coralie que siempre se mantiene distante nunca dice nada que mantiene sus emociones al mínimo bien es más de lo que es para ese giro bien era más de lo que esperaba así que estoy contento ehh igual mi bronca vuelve al toque porque es una lástima no creo que le dediquen tiempo y si le dedican tiempo no sé qué tan emocionante será atas tara ida y nani o siteda no pero coralie no mimi savaricocotica yo katana que carajo para para iba a ser el corte chabón por eso me quedé callado bien qué es lo que estaba haciendo aún así tocar la oreja de coralie se sintió muy bien no a ver no pasen de es bueno coralie jimbi de que está no qué raro qué cosa es más todavía acaba de superar mi expectativa más aún estoy más que lista no es que me vaya al infierno como miércoles pasamos a esto bien puedo intentar convencerla pero la verdad es realmente imposible porque miren 0 de 99 o puedo pelear lo más fácil sería en serio para mí lo más fácil sería pelear el resultado va a ser obvio a ver tengo dos opciones bien tengo entendido que tienes deudas que pagar debe haber sido difícil para ti verdad malísima la opción suena a provocación la segunda soy coralie y aún son soy un estudiante podría dejarme ganar que asco las opciones son malísimas mejor pegarme un tiro no la primera suena a provocación totalmente y la segunda es más que obvio que no va a dejarme ganar por más que sea un estudiante las opciones mandale fruta la verdad no es que realmente me importe bien ganar tiempo bien ganar tiempo no es que no sé cómo pasamos acá bien hacer tiempo no te va a ayudar de nada bien no sé qué no sé qué estoy haciendo la verdad no es que tenga opción 0 de 90 no es que tenga opción 0 de 90 malísimas las opciones que tengo malísimo era obvio no para qué me dieron esa opción solamente para darme bronca bien si de verdad quieres ser mi amiga será después de la pelea claro que sentido tiene eso para empezar bien oh ya me está apuntando bien ahora es momento de ponerse serio bien ya estoy más que preparada bien 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 ¿Qué trampa hizo? ¿Qué trampa hizo? Antes de comenzar con la pelea voy a hacer una última cosa Espero que no te arrepientas ¿Qué? ¿Qué es rejearse? ¿Puedo elegir yo? ¿What the fuck? Bien, no sé qué es rejear sin lo que dice ahí Dice que eso no es difícil Pero voy a cambiar un poco la dificultad Y elegir la música de fondo Siempre ayuda Tengo tres músicas para elegir pero no conozco ninguna Si me hubieran puesto el himno de la destrucción Lo elegía sin dudarlo No sé cuál es cuál, ¿eh? ¿Debería buscarlas? A ver, voy a buscarlas Claro, claro, ya entendí, ya entendí No son soundtracks Acá lo dice, acá tenemos tres opciones para elegir Tenemos para elegir una melodía Un solo o heavy metal Yo creo que voy por el heavy metal Si va a haber pelea y tengo que pelear Yo voy por un heavy metal Porque busqué esto y no existe Así que es más o menos el género, creo Ahora vamos a confirmar Vamos por heavy metal, a ver Creo que sería la mejor opción Igual, si no me ponen A la mierda Bien, no sabías que tengo una evasión Bien, tus ataques son Ay, la música me cortó las bolas Es muy buena igual Pero no va con el momento Me recago, boludo Qué desastre Bueno, no sé por qué me la esperaba Ah, no le está haciendo nada Bien, es una rara oportunidad Así que qué tal si lo pasamos sin recibir daño Ah, ya entendí Es como una especie de trampa o algo así Esquiva sola me parece Ah, está esquivando sola Yo no estoy tocando nada Bien Ah Es como si estuviera repitiendo la escena de antes Es lo que está diciendo Me parece Primero que nada Está evadiendo sola Así que no tengo que evadir Segundo, la música Es muy buena Es una de mis favoritas Es la de verano, chicos Es la de verano Ah Bien Bien, esa es la línea Únete a mí a la destrucción A ver, qué hago, qué hago, qué hago Ah, ella siempre fue tan fuerte Bien, ¿acaso me estoy dejando llevar? Ah Volvamos a la realidad ¿Qué pasó? Bien Ah Bien, ahora mismo tu rol va a ser la de Lanter La nueva recluta A ver, a ver Ah, me equivoqué con el combo A ver, para No me acuerdo No me acuerdo el combo de Coralie Dios Qué desastre Para lo único que lo usé fue para soporte de Astral Ring A ver, a ver No puedo Ahí está Ahí está Sí, igual no le saco nada Igual, eh Acierto que va de sur Tío Ah, reverber Ah Retroceder Ahí está Ya entendí Claro Claro Ya retrocedió hasta el punto donde Lanter usa todas las armas Creo que es lo que dice O no los usa Claro Ahora ya entendí Ya entendí Bien Ah Cierto que puedo saltar Va a pasar algo Bien Hazlo más divertido para mí Bien What the fuck Qué mal Qué chiste Qué falacia Bien Terminemos con esto antes de que me sienta mal Bien Es una falacia Retrocedió hasta el punto donde Lanter era más débil Cuando era nueva Cuando no era el show de la destrucción Pero Va a pasar algo Tiene que pasar algo porque sigan haciendo trampas y no sé Bien Eso Bien En cinemática es lo mejor Es mucho más entretenido Uy Dios Ay Se detuvo Ganó Va a seguir No es necesario Se rindió No Bien Me rindo Ganó No me jodas Bueno Ganó Bueno Ganó Es una tramposa Lo único que voy a decir Qué hijo de perra Qué asco Claro 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 Es una tramposa Bien Bien No terminé de entender muy bien Cómo volvió Pero volvió En un punto donde Habíamos peleado contra ella Se aprendió sus patrones de ataque Todos sus hábitos de pelea Y básicamente Estamos acá en un punto Donde ya Lo sabe de memoria Bien Sin duda Eres bastante buena Pudiste predecir Cada uno de mis movimientos E incluso Superaste mis defensas Y contraatacaste A pesar de que Eres mi oponente No puedo evitar Admirar eso Hizo eso Peleó con ella Hasta un punto Donde Se aprendió Todos sus patrones De ataque Y ahora Como Lantern No es la Lantern De cien años después Es como que Bastante fácil Es Lantern Level 1 Básicamente Eso es así Yo Hago Hago Ahí está Era por eso Claro No terminó De entender muy bien Cómo lo hizo Pero volvió a pelear Contra Lantern Cien años después Hasta el punto En el que se aprendió Todos sus patrones De ataque Por supuesto Que puedo hacerlo Tardé demasiado Demasiado tiempo En memorizar Tus ataques Tanto hasta que Me diste una buena paliza Además Si no Lo hubiera podido hacer Broña también Me hubiera dado una paliza Es que eso Trampa Bien Bien Con alguien Con unos instintos Tan agudos Que parece ser Que hasta puede Ver el futuro Veo que la forma De pelear De Lantern No es la adecuada Para mí Ah se refiere a que tenía Se refiere a que tenía Otro estilo de combate Bien Eso quiere decir Que tenía otro estilo De combate Menos mal Que no lo usó Si no hubiera perdido Ah si que tenía otro estilo Que variación No Le pido el título de la guerra de los DSS ¡Au! Bueno, no sé Ya desde el principio sabía A lo único que le dedicaron tiempo fue A la pelea de Lanter Sí, de Lanter y de Coralie Y bueno Por fin tenemos la El equipo oficial de la Los participantes oficiales De la guerra de los DSS Que exagerado Hubiera sido bueno Que exagerado Pero bueno es natural que piense así Es que también hizo trampa Bien en este año tenemos competidores prometedores Tenemos a gente que Terminó su pelea de un solo golpe Tenemos a otros que pelearon hasta casi Quedar gravemente heridos Y otros que pueden ver el futuro Que exagerado Oh Bien antes de nombrar a los participantes Voy a mencionar un poco el sponsor Nada Publicidad gratis a Kano Déjame verla Bien la están haciendo bien Cierto No ¿Qué le hicieron? Nah ¿Qué te hicieron? ¿Qué le hicieron? Sigue siendo hermoso Bueno que pase lo que tenga que pasar Dice ¿Qué le hicieron? Me corto las bolas Sigue siendo hermoso igual Por supuesto Bueno o qué le pasó Más bien ¿no? Ay Dios ¿Será el momento justo para dejarlo acá? Yo creo que sí ¿no? No sé qué tan cerca estaremos del final Dios No me digas que estamos cerca de terminar A ver primero que nada Se hicieron notar los genes Escazlana Era obvio ¿no? Hermano Dios Qué belleza Kiana Cómo te extraño Me olvidé completamente En el trailer Kiana tiene un milisegundo Diciendo no ¿A quién le dice no? No lo sé A ver Tenemos unos fragmentos acá No le saco la ficha ¿Quién es? ¿Quién es? Kiana Kiana Pero Quiero entender Bien Lamento por haberme distraído Simplemente estaba viendo Estos hermosos recuerdos otra vez Pero espero que lo entiendas Incluso las estrellas que brillan Bajo la luna Tienen su propia Su propio encanto A ver primero que nada Se hicieron notar los genes Escazlana Y qué gusto verla Ay Dios No pensé que estaríamos Al final tan cerca Ay no ya me matas Estamos cerca al final Bien Y en la mayor parte del tiempo Intento Conservar esa luz Bien Aún no te introduciste Hermano No pensé que ser la diosa Sería tan problemático Para ella Dios mío No nos dejan en paz ¿Por qué son tan jodidos? Yo soy un padre de la recuerda ¿Eh? Que se hagan en paz No me digas que es un memory keeper A ver, ¿un guarda memorias? Bien, soy simplemente un seguidor del Remembrance, no sé cómo se traduce esto en español. Soy un seguidor del tal tal tal, un mensajero del jardín, que está navegando por el universo buscando, en busca de hermosos momentos. Para ponerlo simple, podrías llamarme un fotógrafo. ¡La voz me suena! Es seguro que la voz me suena mucho, pero a ver, no me jodas, es un memory keep, o sea, un guarda memorias, entonces. Bien, por lo general los fotógrafos no se meten en el sueño de las demás. Me suena su voz, me suena mucho. Bien, está diciendo con la interferencia de... Sí, con la interferencia del form... ¿Qué? A ver, momento. Bien, hay... Con la interferencia de un ser increíble, el tiempo está siendo distorsionado. Así que aunque no lo creas, estoy haciendo todo lo posible para poder hablar contigo. Se refiere al pasado, el presente y al futuro, con un ser increíble. Momento, estoy... No, definitivamente. Le va a decir que no. ¡Eso! No le dijo que no, le dijo, me niego, corta, corta, Dios mío, que Ana te amo. Bien, estarías dispuesta, estarías... Es que chabón, sentido común, ¿no? No lo harías con nadie, es un total desconocido. Está diciendo, estarías dispuesta a compartir tus recuerdos conmigo? No te preocupes, no es ninguna estafa o truco. Sería más como un inofensivo intercambio. Bien, la razón del por qué quieres tomar mis recuerdos es la misma razón del por qué yo no quiero dártelos. Bien, sabía que me ibas a... Ah, sabía que te negarías. Pero también es una decisión que tú puedes tomar. Ah, que solamente tú puedes tomar. ¿Qué? Yo sabía, yo sabía, yo sabía, yo sabía. Se están mezclando los mundos. Cómanse esa. Se están mezclando los mundos poco a poco. Después de todo, solamente un ser como tú sería capaz de reflejar lo que un emanador genera. Cómanse esa. Se están mezclando los mundos poco a poco. Sabía, mira, Dios, yo sabía. Ya no solo bastaba con el cielo falso de Genshin Impact. Acá también. Y acaba de mencionar otra vez al jardín. Creo que es un guarda memorias. Es bastante posible. Hasta ahora solamente podemos teorizar. Pero es bastante posible. Listo, listo. Era lo que esperaba. Listo. ¡Listo! ¡Vamos! ¿Qué clase de Aeon? O protege este lugar. ¡Listo! ¡Listo! Dios, Dios. Era más de lo que esperaba obtener. Era más de lo que esperaba obtener. ¡Me muero! Lo rompieron totalmente. Lo rompieron totalmente. Listo. Abrieron la puerta. La puerta está abierta oficialmente. O este mundo está más allá del control de los dioses. E incluso es intocable para el viajero. ¡Listo! La rompieron toda totalmente. La rompieron, chicos. Abrieron la puerta. Es más de lo que esperaba obtener. Terminamos. Me la esperaba totalmente. ¡Ay! Mi corazón está latiendo muy fuerte. Abrieron la puerta. Abrieron la puerta. ¿Cuándo tenemos la colaboración de Star Rail con Honka? ¿Y el año que viene? ¿Cuándo era? No me acuerdo. Voy a ir a verlo ahora. Voy a ir a verlo ahora para confirmar la fecha. ¿O era en diciembre? Ay, no me acuerdo. Chicos. Mi corazón está latiendo muy rápido. Abrieron la maldita puerta. ¡Ah! ¡Dios! Es más de lo que esperaba conseguir. Mucho más de lo que esperaba conseguir. Maldita sea. Maldita sea. Chicos. Esto lo rompió totalmente para mí. ¡Dios! Esto va a volar. Cuando anunciaron la colaboración. Yo me quedé como que... No sé. Esto va a ser una cosa de locos. No sé, no sé. Me quedé en blanco. Me quedé en blanco. Es que chicos. Ah, ya está. Ya está. Bueno. Terminamos, ¿no? Voy a dejarlo acá porque la música que puse es la de Vita y Scott. Damas y caballeros. Como siempre los estoy leyendo. Estoy atento a todo y cada uno de sus consejos. Yo no sé qué es lo que va a pasar ahora. Llegamos al final muy rápido. Me la esperaba. Me toca esperar porque bueno. Ya no tengo literalmente nada más para jugar. Vengo de terminar este reel así que... Nada. Nada, la verdad. Lo voy terminando para no largar más este video. Ahora quedó bastante largo, sí. Que quedé en blanco. Quedé en blanco, hermano. Yo sabía que esto iba a pasar. Damas y caballeros. Me voy totalmente a gusto. Sin nada más que decir. Como siempre los estoy leyendo. Cualquier consejo, ayuda. Es más que bienvenida. Sin nada más que decir. Voy a estar atento al trailer del próximo parche. Adiós. Adiós. Adiós.